Oración para despedir, un provechoso día Padre mío, dueño de mi amanecer y anochecer, acaba el día y mi corazón se siente lleno de alegría y de dignidad por todo lo logrado. Puede que tal vez el cansancio me obligue a cerrar mis ojos con más frecuencias, puede que este sentir de desgaste llegue a estresarme y hacerme sentir que las fuerzas me abandonan, pero el corazón se siente activo y latente por todo lo que sí he logrado. Con mis manos juntas y corazón y mentes enfocada a ti, he de darte las gracias por todo lo realizado, por todo lo conseguido, por aquello alcanzado y también por aquello que no. Porque sabes que siempre tendremos limitaciones en algunas cosas, pero que la oportunidad de superarlas siempre está ahí esperando. La rutina no podría conmigo, ya que tú al estar en mi corazón, me inspiras para hacer todo lo acostumbrado de una manera diferente, siempre con pensamientos positivos y optimistas. ¿Cómo podría haber tenido un día aburrido, si tú siempre alegras mi existencia con diferentes matices? Sea mañana un día de cielo azul y cálido sol o un día de nubes y gotas de lluvia, yo sé que tú, mi Dios, siempre me cubrirás y mostrarás algo de la belleza que nos viste. Y con cada cosa que me muestras, me doy cuenta de que existe un nuevo motivo más para existir y vivir. Tú, mi Dios, al terminar cada día, me llenas de esperanzas por un nuevo despertar. Que tu gloria siempre me acompañe, esta y muchas noches más. Y que al finalizar cada jornada, siempre pueda tener mi momento a solas contigo, para poder comentarte todo lo que he hecho, todo lo que he logrado y todo lo que me faltó por hacer, pero con esperanzas de poder redimirme más adelante. Todo sea para gloria tuya y satisfacción mía. Amén. Amén. Gracias por ver el video